Trabajemos adelante en la viña del Señor, porque hay muchos campos blancos para ir a trabajar, y la miez está madura, hay que irla a cegar, pronto el tiempo de la ciega aquí terminará. Adelante, vamos compañeros, adelante, vamos sin temor, la victoria está segura, con Jesús no hay que temer, porque va Él con nosotros y nos hará vencer. Va pasando la mañana, es preciso trabajar, y a la noche nos arropa con su grande oscuridad. Las tinieblas nos rodean, y nos pueden agobiar, con valor perseveremos, lloremos sin cesar. Adelante, vamos compañeros, adelante, vamos sin temor, la victoria está segura, con Jesús no hay que temer, porque va Él con nosotros y nos hará vencer. Levantemos la bandera, es estandarte de la fe, y luchemos con denuedo, con valor, sin vacilar. Jesucristo es nuestra ayuda, Él es nuestro capitán, y por Él serán vencidas las muestras de Satán. Adelante, vamos compañeros, adelante, vamos sin temor, la victoria está segura, con Jesús no hay que temer, porque va Él con nosotros y nos hará vencer. Levantemos la bandera, es estandarte de la fe, y luchemos con denuedo, con valor, sin vacilar. Jesucristo es nuestra ayuda, Él es nuestro capitán, y por Él serán vencidas las muestras de Satán. Adelante, vamos compañeros, adelante, vamos sin temor, la victoria está segura, con Jesús no hay que temer, porque va Él con nosotros y nos hará vencer.